Candy, 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 Candy Le gusta lo kinky a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilombe ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la cele, muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Dile que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao, que ella gana por no cabo, al parecer ella entita se mantiene Le gusta lo kinky a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente, un filo y una cerveza para entrar En el ambiente baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian, dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu baila no es chamaquita, o quien la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probas, dicen que el novio está trancado en la calle por entrecada bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita, y su trato es que habla mal de su nietecita Aunque me dio la espirao, ella no le importao, sigue con el batilón y no se quita Kinky a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky a ti, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky a ti, flambe, 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 loni, 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 chum, chum La sociedad una vez más, se enciende el party Y vamos pa' la calle, el dúo del sex, loco al sex, la toallerie, los que saben tiempan Con un poco reggaeton, con un poco reggaeton, con un poco reggaeton, con un lumi, lumi, chum, chum, chum Dile, 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 durante el call, chen, 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 mali, flambe Le gusta, 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 le gusta Mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Yo sé que estás cansada de tanto simbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Es escalofriante Tenerte de frente Ser de sonreír Daría cualquier cosa Por tan primosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo un tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disfruto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Y entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!